El Guardianes 2020 es el agradecimiento permanente a todos los elementos que forman parte del sector salud, quienes luchan día a día ante el COVID-19. Esta semana se juega la fecha 3. Arranca todo en la bella Erosa, el huracán será testigo entre el duelo de dos equipos necesitados de ganar, al sumar un solo punto de seis posibles, Pachuca se mide a Querétaro. Los Xolos tuvieron una dura caída en la Ciudad de México, mientras que los Tigres vienen de sufrir un empate en los últimos minutos frente a los Tuzos. Los Rayos del Necaxa tienen la oportunidad de despertar luego de par de descalabros, pero enfrente tendrán a la América que llegue en calidad de líder. Las Águilas no vencen en Liga a los Hidrocálidos como visitantes desde el 2007. El Kraken volverá a tener actividad cuando Mazatlán FC quiera hacerse de su primer triunfo. Para ello tendrán que imponerse a los Diablos que vencieron a San Luis en la fecha 2. En la capital del país, la máquina desea seguir acelerando, pero la fiera ya rugió. Cruz Azul y León protagonizan uno de los duelos más atractivos. Ambos suman cuatro puntos. Los Rayados de Monterrey vienen de caer en el Bajío y buscarán que Santos pague los platos rotos, en tanto los de Guillermo Almada buscarán su primera victoria en el estadio BBVA. La Franja se mantiene invicta y querrá alargar la racha ante Chivas, que tiene marca de un empate y una derrota. Puebla tiene dos victorias en sus últimas visitas a la casa del rebaño. Pumas y Juan Ignacio Dineno van por el tercer triunfo y doblete en fila. En frente tendrán a los Bravos de Juárez, que tienen cuatro unidades luego de una igualdad y un triunfo. Equipos necesitados de puntos cierran la jornada 3 del Guardianes 2020. Con una unidad, los de Memo Vázquez intentarán hacer valer la calidad del local ante Atlas, que viene de par de descalabros.